Aquí empieza la parte del entendimiento de tu negocio si quieres crecer. El desarrollo de una organización bien cimentada no se distingue por la gente que firmas. Se distingue por la calidad de dirección. Mucha dirección, seguimiento e inspiración que nosotros les damos. A veces firmamos y firmamos y firmamos y firmamos y no retenemos a nadie. ¿Sabes por qué no retenemos a la gente? Porque no les estamos dando los pasos a seguir. Porque no les estamos dando la dirección correcta para que ellos sepan hacer el negocio. El seguimiento no está siendo muy eficiente con ellos. Y tú tienes que enseñar de la A, B, C, D hasta la Z, cosa por cosa, para que tu distribuidor entienda el negocio. Nosotros tenemos un plan estructurado, duplicado y estandarizado para dárselo al distribuidor nuevo. Trece pasos. Paso uno, capacitación. Paso dos, audios. Paso tres, libros. Paso cuatro, una agenda. Paso cinco, sacar la lista de contactos. Paso seis, hacer un speech. Paso siete, hacer una cita con tu patrocinador. Paso ocho, el plan para retorno del producto que compraste. Paso nueve, compromiso. Paso diez, conformar los remos. Este plan de acción lo tiene que dominar todo mundo en tu negocio, en tu equipo. Porque eso se va a duplicar hasta tu sexta, séptima línea. Pero tú tienes que encargarte de entenderlo. Muchas de las veces no entendemos que la gente necesita un plan cuando entra al proyecto. Por eso es que la gente se va a quedar. Yo te quiero decir, yo, en lo personal, Juan Alberto Campos con Miriam, el éxito de nuestro proyecto, chicos, se lo dedicamos a nuestra herramienta. ¿Cuál es tu herramienta? ¿Cuánto dinero estás ganando? ¿A cuántas personas estás llegando? Este es un gimnasio. Después de que nosotros empezamos en un feed, que era nuestra casa, la parte de abajo donde vivimos. Yo iba a vender carnitas cuando este César me invita al proyecto. Antes iba a engordar a la gente, ahorita los enflaco. Pero yo iba a vender carnitas, chicos. Cuando me invitan y veo cuánto dinero puedo ganar, dije, ahora pongo un feed. Y me vale que ya tenía que ir a vender los puercos. Yo quiero ahora hacer un feed. Porque a mí me convenía. Y porque yo vi la visión que podía lograr en este proyecto. Este gimnasio, les estoy hablando que ahora son 700 metros al lado de mi casa. Un día me encantaría que lo pudieran ver en las transmisiones, que nos puedan seguir en las páginas. Ahorita se las dejo al último, para que ustedes vean cuánta gente ahora está cambiando su estilo de vida, gracias a nuestros productos y gracias a lo que nosotros les estamos ofreciendo. Porque yo te voy a decir algo. Todo mundo, todo mundo que hacemos Servalife, tenemos que compartir que la gente necesita hacer ejercicio por salud. Nuestro proyecto es completamente integral. Yo entendí que era mucho más fácil que la gente viniera a mí, teniendo una herramienta, hablando de Fit Club. Hablando de Club de Nutrición. Lo que tú quieras, para poder empezar a duplicarme. Hoy te digo que tengo alrededor de 20 primeros niveles. Y de esos 20 primeros niveles, 14 tienen una herramienta. Y están ganando dinero. ¿Dónde los conocí? En la herramienta. ¿Por qué? Porque la herramienta es tu semillero. Ahí es donde van a llegar tus distribuidores. Ahí es donde ellos van a ver cuánto tú estás ganando. Y te quiero dar un consejo. Asegúrate de que estés ganando dinero. Claro, porque la gente lo que quiere es ganar dinero. Y si tú en tu club no estás haciendo inspiración para la gente que llega, necesitas trabajar más. Para que la gente vea que hay dinero y se metan al negocio, hay que trabajar más. Hay que repartir más volantes. Hay que hablar más del producto. Hay que vender más limpiezas. ¿Por qué? Porque eso a final del día te va a dar nuevos distribuidores. Permítanme un poquito. Sí me escucho, ¿verdad? Ok. No sé qué pasó. Se trabó. Ok. Ahora les comparto, chicos. Que estamos en crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos lo que son las clínicas. ¿Cuánto tiempo me queda, Mari? No quiero pasarme del tiempo. Sí, listo, ya. Tres horas. Tres minutos. Gracias. Ok. Perfecto, chicos. Voy a lo último, ¿sale? Para no entretenerme. Fit Club, estamos en crecimiento. En Irapuato somos 45 Fit Clubes. Ahorita estamos abriendo mucho la parte de lo que son los clubes de nutrición. Porque nos dimos cuenta que obviamente estábamos dejando esa parte por un lado. Y ahorita tenemos 30 en tan solo un año. Estamos trabajando muy fuerte en los clubes. Si nos siguen en las redes sociales, estamos inaugurando casi uno por semana. Uno cada 15 días. Entonces, ahorita hay muchos clubes que tienen una fecha pendiente para inaugurar. Y yo quiero que te grabes esto. Los emprendedores comprometidos sobreviven. Los emprendedores sin compromiso desaparecen. Grábatelo. Si tú realmente quieres crecer, tienes que tener compromiso. Y yo les quiero decir algo. Forma líderes. No seguidores. Entonces, hoy les comparto. La persona de la derecha, con barbita, y la mujer que está a un lado de él, son esposos. Él es Darío y Alejandra. Este mes que pasó de marzo, se quedaron 800 puntos de su corte equipo del guerra. 800 puntos. Están haciendo un trabajo increíble. Son personas súper comprometidas con su equipo. Y ellos, la verdad, es que están haciendo algo que nos inspira a todo mundo. La pareja que sigue. Mi compadre y mi cuñado, Iván. Una persona que salió de las drogas. Una persona que pesaba 47 kilos. Tenía una tienda de abarrotes. Antes se dedicaba a andar con pandillas haciendo cosas malas. La que está a un lado, obviamente, es mi hermana. Les presento la oportunidad de negocio. Mi cuñado está mamadísimo. Tiene un súper resultado personal. Y son equipos del GED. Próximos equipos del GED, 2,500. Ganando aproximadamente 70 mil pesos entre su cheque y su fit club. La persona que sigue después de nosotros, con la chica que ahí se ve como embarazada. Son equipos del GED. Tienen 30 años de edad. Ellos se dedicaba. Él se dedicaba a vender casas. Ella era mamá. Toma la decisión de hacer el proyecto. Y están haciendo un trabajo increíble. Son unos líderes excepcionales que el día de mañana que los inviten a dar su testimonio, se van a quedar impactados de qué historia tan poderosa tienen y todo lo que están construyendo. Valeria y Fernando, la chica de falda y el chavo de saco azul. 31 años de edad y la chica 29 años de edad. Antes trabajaba para el gobierno la muchacha ganando 1,700 pesos a la semana. Y el chico ganando 2,000 pesos para una empresa. Hoy por hoy, son equipos del mundo activo. Aproximadamente están sobre los 12,000, 13,000 puntos. Están cerca del equipo del GED con un equipo increíble. Los siguientes chicos. Jané de Iván. Trabajaban para una empresa también. Hoy por hoy, están cerca del equipo del mundo activo y tienen siete meses en el negocio. Y la chica de la última era maestra. Deja su plaza y empieza a hacer el proyecto. Y todos ellos están construyendo un negocio súper sólido. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay que formar líderes. Hay que empezar a traer gente que entiende el negocio y que las bases las tengan bien claras. Y aquí te quiero poner, planifica tu negocio. ¿Cómo está tu producción personal? Anótalo como una meta. Tu herramienta tiene que tener 100 consumidores diarios. 100 consumidores diarios. De esos 100 consumidores, nosotros en el Kit Club estamos moviendo un promedio de 5,000 puntos de la pura herramienta. Segundo, cuarto que debes de abarcar. Siempre debes de meter nuevos distribuidores. Nuevos distribuidores para que tu base siga creciendo. Ese distribuidor que entre con 1,000 puntos de volumen, ayúdalo a mover su producto porque ese es tu trabajo. No que la gente venga y compre, sino que la gente sepa mover su producto. Y ese trabajo te corresponde a ti. Clientes preferentes. ¿Cómo estás con tus clientes preferentes? ¿Qué seguimiento le estás dando? ¿Qué resultado le estás dando para que esa persona compre su producto sin problema, solo? Ahí vas a tener otros 1,000 puntos de volumen. Y los otros 1,000 puntos de volumen lo tienes que hacer por fuera. ¿Cómo? Charlas caseras, retos, venta directa, muffins, redes sociales. Pero no te tienes que casar únicamente con lo del club. Porque luego, desgraciadamente, montamos un club y nos quedamos con eso. Y ahí no para la cosa. Tú tienes más herramientas que trabajar. Y por eso tienes que explotar todo al 100%. Y para terminar, me voy con las últimas diapositivas, chicos. ¿Cómo es que yo califico mi crecimiento en el proyecto? ¿Qué es lo que yo te puedo decir como un consejo para que tú lo hagas? Mira, primero que nada, debes de entender estos círculos. Tenemos uno rojo, tenemos uno amarillo, un verde y un azul. El primer círculo, ¿a qué lo enfoco yo? Tú como patrocinador, ¿qué tienes que trabajar con tu distribuidor? Desarrollo personal. Es lo primero que tienes que atacar con tu distribuidor. Porque la gente viene con ideas malas. La gente viene sin sueños. La gente llega a la casa y su marido le dice que esto no funciona. Tantas cosas. Voy a tomar un poco de agua. Entonces, es lo primero que tú tienes que trabajar. ¿Cómo lo trabajamos acá nosotros? Audios y libros. Margeus, Jim Rohn. Margeus, Jim Rohn. Es lo primero que le tienes que compartir a tu distribuidor. Es el chip que le tenemos que quitar a la persona y meterle uno nuevo. Si tú no trabajas el desarrollo personal con tus distribuidores, en algún momento se te van a ir. Pueden ser muy buenos vendiendo, pero eso les llamamos los pandilleros. Los que producen altamente, pero el día de mañana por no tener producción, por no tener desarrollo personal, aunque tengan una alta producción, se van. ¿Cuánto tiempo le invertimos a ese distribuidor? Un audio diario durante 30 días. Siempre, siempre. Tú, tú como patrocinador. Ahora, el punto número dos. Tienes que abarcar las ventas. La gente llega y normalmente llega de un trabajo. Difícilmente vendían algo. Algunos ya vendíamos, pero la mayoría no. Entonces, tu trabajo es enseñarlo a que recomiende el producto, para que gane dinero. Punto número tres, que es el verde. Tienes que enseñar a la gente a administrar su dinero, porque luego la gente se va del negocio, porque sí ganan, pero no saben invertir, o se lo gastan todo. Tu trabajo como patrocinador es enseñarlo a meter dinero de entradas directas del producto a un bote, la ganancia a otro bote, y que de ahí vaya guardando para que el día de mañana tenga su herramienta. Y punto número cuatro. No sé cómo te encuentres en las redes sociales, pero hoy por hoy es una necesidad. Nada de que hay es que yo no le sé y es que es bien difícil. Nada. Si tú te sientas con tu patrocinador, yo te aseguro que él te va a enseñar a cómo subir una historia, porque es importante para que tú sigas haciendo crecer tu círculo de influencia. Tres etapas que tienes que trabajar en el desarrollo personal. Anótalas. ¿Sale? Número uno. Tienes que identificar las necesidades de tu distribuidor. Tú tienes que saber cuáles son los temas o los problemas que él trae arrastrando para que lo escuches y le des un consejo. Acuérdate que la persona necesita mucha dirección. Y tú como patrocinador le tienes que dar esa guía. Primero te escucho y después hablamos de qué es lo que tenemos que hacer. Punto número dos. Tienes que enseñarlo a cómo eliminar los miedos. ¿Cómo eliminas los miedos? Acompañándolo, haciendo el trabajo con él. No solamente se trata de firmarlo y aventarlo al campo de batalla. Tú tienes que caminar con él. Y para eso viene el tema de lo que son los audios. Por eso yo hago mucho hincapié en los audios. Mucho. Porque a mí César fue como me vendió la visión. Nosotros no teníamos un sistema. Nosotros no teníamos eventos en nuestra plaza. Y como nosotros nos enseñamos fue con Margeos y con Jim Rohn. Entonces, por eso ustedes tienen que utilizarlos a ellos. Porque ellos son los maestros. ¿Vale? Y punto número tres es ese proceso de transformación. Un periodo de tres meses donde él va entendiendo el proceso para poder llegar a sus siguientes niveles, que es mayorista. Pero porque tú ya estás trabajando mucho su mentalidad. Ahora, me voy al punto número dos, que son las ventas. La segunda fase. En esta segunda fase también tenemos tres puntos. Primero que nada, ¿qué son las ventas? Tú tienes que enseñarle a la gente qué son las ventas. ¿Cómo vendemos? ¿Cómo creamos la necesidad en nuestros clientes? Tú con él vas, lo enseñas con la báscula, lo enseñas a explicar los parámetros de la tablita que tenemos, si están en sobrepeso, con grasa, etcétera. Porque ahí es donde tú estás haciendo el patrocinio. Punto número dos. ¿Cómo vendo y qué vendo? Nosotros mandamos la información completa del producto con un catálogo. Lo hacemos de manera personal y siempre les estamos dando capacitaciones para que tengan la información y recomienden el producto de una manera muy profesional y bien comprometidos. No se trata de vender por vender. Se trata de vender con un objetivo, de recomendar con un objetivo que es brindarle una buena calidad de vida a nuestros clientes, a la gente que confía en nosotros. Y para eso debes de tener información, prepararte. Acuérdense que el éxito, chicos, es amante de la preparación y tu compromiso como distribuidor. Y el mío es saber acerca del producto. Y punto número tres. Prácticas. Yo le comento a los chicos como punto número uno, si quieres anotarlo. Yo lo hago y tú me ves. ¿Sabes? Punto número dos. Lo hacemos juntos. Punto número tres. Tú hazlo y yo te superviso. Y punto número cuatro. Ahora tú hazlo y enseña a otro. A eso me refiero con prácticas. Eso es el nivel de cómo duplicar para que tu negocio siga creciendo aunque el día de mañana tú ya no estés. Educación financiera. Igual. Tres fases que tú tienes que entender. Número uno. Sentamos a la gente y le decimos, ¿cómo estás? ¿Qué deudas vienes arrastrando? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto tienes? Lo tienes que enseñar cuáles son sus ingresos y cuáles son sus egresos. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? Y vamos a ver cuánto ahorramos. De esa manera nosotros los llevamos a una tanda y les decimos tenemos que hacer esto extra. Tienes que vender diez hábilas por día para que ganes dos mil pesos. Tienes que vender tantos desayunos para que ganes quinientos pesos. Y este dinero no me lo vas a tocar para nada. Te lo vas a meter en un bote porque de aquí a tres meses tú tienes que tener tu club de nutrición. Porque hay gente que llega sin dinero, ¿eh? Pero aún así, la gente tiene la oportunidad de construir el presidente, aún llegando sin dinero, como lo fue con mi compadre César. Pero para eso hay que enseñar a la gente. Número dos, seguridad financiera. Vender más producto, patrocinar más gente. Eso es lo que le va a dar la seguridad a nuestro distribuidor. ¿Vale? Y número tres, crecimiento financiero. ¿Cómo invierto mi dinero? ¿Cómo pongo mi club? ¿En qué momento tengo que invertir? ¿En qué momento no tengo que invertir? Yo te voy a decir algo. Si tu patrocinador está trabajando, si tu patrocinador tiene el resultado, si tu patrocinador es un ejemplo de crecimiento, él te va a dar el mejor consejo para que te inviertas tu dinero bien. Si tu patrocinador es todo lo contrario, bríncate con el que sí puede. ¿Por qué? Porque él te va a dar el mejor consejo. Ahora, me voy a lo siguiente, que es lo último. Las redes sociales. Es bien importante que tú entiendas que nosotros tenemos algo que es el círculo frío. Gente que no conocemos, gente que nos ve, pero aún así le llama la atención lo que nosotros hacemos. Y es bien importante que tú te conviertas en una persona atractiva en las redes sociales para que tú puedas tener nuevos distribuidores. Ahora, ¿utilizas una red o la red te utiliza a ti? Porque tú puedes estar en TikTok, tú puedes estar todo el día viendo historias de mucha gente, pero la pregunta es, ¿cuánto estás produciendo tú? ¿Cuántos distribuidores estás teniendo por medio de una red social? ¿Cuánto producto estás recomendando por medio de una red social? Si la respuesta no es positiva, tienes que hacer ajustes en tu red social, porque de esta manera te van a llegar distribuidores y esos distribuidores pueden ser tus diamantes. ¿A qué te invito? A que te pongas a trabajar en la red social de una manera profesional. Para eso debes de tener una estructura en las redes sociales. Oye, ¿qué publico? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nosotros normalmente vendemos misión, vendemos emprendimiento, vendemos salud y ejercicio. Y de esos drivers que nosotros tenemos, tienes que publicar en las redes sociales para que te conviertas en un imán para las personas y el día de mañana te digan, yo quiero hacer todo lo que tú haces. Y como punto número tres, seguimiento de mi red orgánica. O sea, cómo tus distribuidores van creciendo en su red social para que ellos el día de mañana no se les acabe su círculo caliente, que es la gente que conocen, y ya no puedan crecer. Para eso es bien importante que empieces a trabajar una red social de una manera profesional. A eso es a lo que yo me refiero. Círculo caliente. Tu primo, tu mamá, la gente que conoces. Círculo tibio. La gente que en alguna vez estuviste en la preparatoria, en la universidad, o en algún colegio. No lo sé. Y el círculo frío, es a donde tenemos que llegar tú y yo, convirtiéndonos en una persona que te llame la atención haciendo este proyecto. ¿Me explico? Ahora, chicos, llegué a lo último de la presentación. Para que tú crezcas, quiero darte tres puntos importantes que a mí en lo personal me han ayudado bastante. Punto número uno. ¿Sale? Aquí está. Seguridad. Tú le tienes que dar seguridad a tus distribuidores. ¿A qué me refiero con seguridad? Sentido de pertenencia. Cuando la gente llega a tu equipo, tú lo tienes que hacer sentir como si fuera tu hermana, como si fuera tu hijo. Porque la gente viene cansada y viene enfadada de una empresa donde hay puro chismes, donde los maltratan, donde ganan bien poquito, donde el estrés está cañón. Y nosotros, en nuestra empresa, les damos ese sentido de pertenencia en decir, no te preocupes, yo te apoyo. Yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Mira, si tú necesitas vender un producto, yo voy a estar ahí. Que cuando lleguen a esa convivencia, a ese home, esa reunión que hacen en el club, la gente diga, no manches, me encanta la energía que aquí se vive. Me encanta cómo me presentaron esta persona y de inmediato, sin conocerme, me dijo, bienvenida y lucha por tus sueños. A eso se llama sentido de pertenencia. La gente corre de la hipocresía. La gente corre de las malas caras. Entonces, a veces queremos crecer, pero si no le damos sentido de pertenencia, si no nos hacemos sentir parte de una comunidad, de una familia, ¿cómo queremos que ellos se queden con nosotros? No se puede. Punto número dos. Le tienes que dar crecimiento a tu distribuidor. ¿A qué me refiero con crecimiento? Mentoría. Enséñalo a ser bueno presentando el proyecto. Enséñalo a dar un buen seguimiento. Aportales valor. Que las pláticas que tienes con tu distribuidor siempre sean para sumar. ¿Cómo administrar dinero? ¿Qué libro leer? ¿Cómo invitar gente a los eventos? Tus pláticas hacia tu distribuidor tienen que ser de pura sumatoria. Tú no tienes que hablar de chismes. Tú no tienes que hablar de quejas. Tú no tienes que hablar de otras cosas. Más que de crecimiento. Por eso es bien importante que tú en todo momento le aportes valor a tus distribuidores. Y eso te toca a ti como patrocinador. A ti. Y número tres. Yo quiero que entendamos lo siguiente. Toda la gente le puedes dar seguridad y crecimiento. Pero si la gente no gana dinero, se van. Crábatelo. Tú puedes ser la mamá que acoge a los pollitos y les dices yo te quiero, te amo, te bendigo y voy a estar contigo. Pero si tú no enseñas a ganar dinero a tu distribuidora, se va a ir. Para eso tienes que diseñar tu plan. ¿Cómo debe de ganar dinero tu distribuidor? ¿Cómo lo hacemos nosotros? La persona entra. Ya tengo una cartera de clientes. Tengo un cheque muy sólido. Aquí tiene que tener compromiso conmigo, con la herramienta. Y yo te dejo mover tu producto una semana. Pero le leo la cartilla. Tienes que venir y tienes que apoyar al Fit Club. Tienes que capacitarte. Tienes que asistir eventos. Porque si tú no tienes compromiso con el negocio, yo no te puedo apoyar. Siempre hay que ser muy claros en lo que le estamos brindando al distribuidor. Porque él lo tiene que entender. Plan de vida, carrera. Proyectalos. Ahora eres mayorista. Pero vamos a ser el equipo del presidente. Y de ahí es donde comienza tu duplicación. ¿Cuántas personas vas queriendo? Y no se trata de cambiar nada. Estos son nuestros Fit Clubs. Son pocos de los que hay. El que está, déjenme ver. El que está abajo es el gimnasio que es de nosotros, de todos ustedes. Para que vean. Y yo les pongo algo. No se trata de cambiar. No quiero decirte que hoy cambies tu método de trabajo. Se trata de mejorar. Que si tu club necesita una mejora, hazle una mejora. Inviertela a tu negocio. Miren, chicos. Yo el año pasado con los cheques que estuve ganando como equipo de millonario, invertí y invertí y invertí en mi negocio. Y ahorita tengo más de 150 clientes. Pero porque ven un lugar atractivo. La pregunta es, ¿tu club es atractivo? ¿La gente se siente a gusto con lo nuevo que le metiste a tu club? Si no, tienes que seguir mejorando. Recuerda que un negocio obsoleto, o sea, algo viejo, ya no tiene oportunidad de crecimiento. Pero si tú en todo momento estás metiendo cositas nuevas, la gente va a estar contenta. Por eso te digo, no cambies. Mejora. Y aquí viene otra. No trates solamente de cambiar. Evoluciona. Y evoluciona como persona. Evoluciona en tus herramientas. Fit Club. Somos un impacto positivo para la comunidad. Inspira a otros a través de los resultados de tu negocio. Al principio la gente no nos cree. Pero cuando tú empiezas a avanzar, las personas te van a decir, ¿sabes qué? Si es cierto. ¿Dónde firmo? Y yo te quiero compartir lo siguiente. Deja ir el pin y ve por el propósito. El propósito que es ayudar a las personas que vienen debajo de ti. Ese propósito que veas a tu gente crecer. Yo no saben realmente cómo disfruto cuando veo a mis distribuidores crecer porque les está yendo mucho mejor en su herramienta. Y chicos, chequen lo siguiente. Imagínate que aquí está la cara de tu hijo. Olvídate de la cara de estos niños hermosos. Pon la cara de tu hijo. Pon la cara de tu hija. Cuando tú tienes situaciones complicadas. Cuando tú a veces piensas que ya no puedes más. Cuando te dejan con ese volante en la calle. Cuando tú quieres renunciar a tus sueños. Acuérdate de la promesa que le hiciste a tu hija. Y que le dijiste, mi amor, yo te prometo que te voy a cumplir todos tus sueños. Mi amor. Espérame. Yo te juro que todo esto que estoy haciendo. El irme a los eventos. El irme a abrir el club de nutrición. El que no estoy el tiempo que tú quieres contigo. El que el día de mañana yo me tenga que ir con los distribuidores a enseñarlos. Todo absolutamente va a valer la pena. Yo quiero que pongas la cara de tus hijos en este momento. Y que tú digas si estás haciendo lo suficiente para poder darle lo que ellos se merecen. Ese colegio. Esos viajes que ellos quisieran tener junto contigo. Porque a veces queremos renunciar al sueño del equipo del presidente. Y nos olvidamos que hay gente que confió en nosotros que son nuestros pequeños. Yo hoy estoy pagando el precio. De que mi hija en el gimnasio me esté esperando. Porque ella quiere que me vaya a hacer cariñitos a la cama. Pero le digo, mi amor, algún día te prometo que va a valer absolutamente la pena todo. Simplemente ten paciencia. Simplemente confía en lo que te estoy diciendo. Y yo te voy a cumplir todo lo que tú me pidas. Por este momento tengo que trabajar bastante. Son cinco años, mi amor. Pero yo te juro que voy a hacer que cada día valga la pena. Porque tú te lo mereces. Yo te lo prometo. Y haz acuerdos con tus hijos. Y no te rajes. No renuncies a tus sueños. Porque ellos confían en ti. Ellos quieren verte triunfar. Yo quiero que el día de mañana tú visualices la cara de tus hijos cuando te están poniendo ese pin de equipo del presidente en una extravaganza. Y que ellos en ese momento te van a decir, mamita, valió mucho la pena. Gracias por haberme dejado esos días porque yo sé que era para mí. Pero yo quiero que lo metas a tu mente y a tu corazón. Y que el día de mañana salgas y hagas el trabajo. Porque ellos están esperando que tú seas exitosa. Ahora, ¿qué pasa con esos jóvenes? Esos jóvenes que quieren luego ir a Herbalife y se quieren regresar a un negocio tradicional. Un negocio donde les va a pagar un patrón, un salario y van a dejar sus sueños por un lado que es Herbalife. Chicos, tú y yo somos jóvenes y tenemos la capacidad de llegar lo más lejos que nosotros podamos. Pero necesitamos decisiones. Necesitamos convicción. Necesitamos fuerza, valentía. Dejar los pretextos a un lado y salir adelante. Porque el mundo nos está esperando a nosotros. Nosotros somos la próxima generación que vamos a poner el nombre de Herbalife en alto. Pero necesitamos un chingo de compromiso. Necesitamos realmente rompernos el alma y salir a hacer las cosas como deben de ser. ¿Por qué? Porque tenemos 20, 30, 40 años. Y en esa etapa de nuestra vida tenemos todo para comernos el mundo. Dejemos los pretextos a un lado y sigamos adelante. Si la gente no confía en ti, no importa. Va a llegar gente que sí lo quiere. César firmó 50 y el 51 fui yo. Y aquí estoy con ustedes. Perseverancia, paciencia, intensidad, tenacidad, fe, pero sobre todo trabajo duro. Yo quiero que trabajes duro. Hoy tenemos que marcar la diferencia. Porque el mundo de Herbalife está cambiando. Y tú y yo tenemos que ponernos a la vanguardia. Tenemos que ponernos a la altura. Este mundo de Herbalife en este momento necesita mucha velocidad. Y tú y yo debemos de tener el compromiso. Y por último, quiero que veamos las caras de nuestros padres. Cuando vean que está subiendo esa extravaganza por la alfombra roja. Y que te digan, hijo, valió absolutamente la pena. Quiero felicitarte. Quiero darte las gracias por lo que te has convertido. Esos momentos de incertidumbre. Esos momentos de miedo. Cuando dudabas de sí, no. Hoy está valiendo la pena. Así que chicos, yo les quiero compartir este pequeño video que les preparé para ustedes. Con esto cierro mi presentación. Y dice aquí, si le haces caso al miedo, vas a permanecer en el mismo lugar. Pero si eres valiente, vas a descubrir hasta dónde puedes llegar. Y miren chicos, te los dedico de todo corazón. Este es un video de la organización de todo Irapuato. Y que darle las gracias sobre todo a nuestros presidentes ascendentes. ¿Por qué? Porque nos dieron la oportunidad de crecer. Lo único que yo les quiero decir a todos los que están aquí conectados. Es que hagamos que esto funcione. Hagamos que cada día, que cada hora, que cada minuto valga la pena. ¿Por qué chicos? Porque hay mucho que hacer. El mundo nos está esperando. Hay tantas personas que necesitan bajar de peso. Hay tantas personas que necesitan estar mejor por sus enfermedades que tienen. Tú y yo podemos cambiar esa estadística. Tú y yo podemos marcar la diferencia. Así que chicos, no me despido. Les deseo que Dios me los bendiga. Que les dé la fuerza. Que les dé la sabiduría. Pero sobre todo, que les dé esas ganas de salir adelante. Y de comerse el mundo. ¿Por qué? Porque les está esperando el equipo del presidente. Dios me los bendiga. Y muchísimas gracias por el tiempo que el día de hoy me regalaron para estar con ustedes. Gracias.